Bien, bien, más allá de que por ahí, de una pretemporada dura, nos está costando un poquito porque recién empezamos a agarrar la pelota, haciendo un poquito de fútbol, pero bueno, los días que van pasando nos vamos sintiendo mejor y sin duda de que estamos haciendo un trabajo fuerte y muy bueno. Ya nos estamos conociendo, el grupo está muy bien y bueno, estos tipos de partidos amistosos o entre nosotros, hace que nos sigamos conociendo de la mejor manera, así que nada, hay un buen plantel, hay un buen grupo, creo que vamos por un camino. Más allá de que tenemos unos trabajos todavía con el PF, ya estamos trabajando el partido de Manucci, un partido importante para el inicio del torneo. Estos días que estamos trabajando fuerte, me estoy sintiendo muy bien, así que nada, nada, quedan un par de semanas para el arranque del torneo, así que bueno, afinando todo, no solo yo, sino mis compañeros, el grupo, para estar de la mejor manera. Nosotros el primer día nos juntamos en la concentración, en el hotel y para la pelea del torneo, día a día, domingo a domingo, partido a partido, hay un buen plantel, así que nada, estamos para la pelea del torneo, sin duda, con todo.